Seguimos con más moda y esta vez vamos a traerte la propuesta con todo el color y la alegría con esa onda hindú de María India, que está dentro de las opciones que marcan la tendencia para esta temporada primavera-verano 2013-2014. Así que vamos con este estilo hindú con las modelos de nivel 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!